¡Luchas! El día de hoy teniendo una oportunidad importante Una lucha estelar en contra de gente También importante como Nitro, como Rey Bucanero Como Mefisto Así es, son viejos rivales que he tenido La oportunidad de enfrentar en diversas arenas Y bueno, pues no te puedes confiar De rivales como ellos, ¿no? Es muy importante siempre salir concentrado Y siempre brindarte al 100% Ganes o pierdas, es un espectáculo Y la gente paga un boleto por ver Un buen espectáculo Lo mencionas, ¿no? Siempre tratando de brindar El buen espectáculo Y si alguien ha alzado la voz, ha sido tú Pidiendo oportunidades, tratando de Siempre dando el 100% Pero tratando de tener justamente Esta ventana, ¿no? Para mostrar todo lo que traes Así es, mira, ya lo dije una vez Hace tiempo pedí oportunidades Pero las palabras Sabias de mi señor padre fueron las oportunidades Te van a llegar, no te desesperes Las cosas pasan por algo y bueno Si la oportunidad para Blue Panther Junior No se ha dado, pues Es por algo, ¿no? No me desespero Yo creo que voy bien A paso firme Y pues no me queda más que seguir echando ganas Prepararme al 200% Y pues Ahora sí que el tiempo Y la empresa dirá ¿Qué sucede con Blue Panther Junior? Palabras de tu padre Que al final Apoyan cuando el gladiador Y no sé, en tu caso Tal vez se desespera Tal vez quisiera dar un paso de costado O tomar decisiones Un tanto precipitadas Así es, mira Mi padre siempre es el que está atrás de mí El que me lleva de la mano Y me dice Espérate, tranquilo Sigue entrenando Sigue esforzándote Y bueno Yo creo que es lo que voy a hacer Le voy a tomar la palabra Y nos vamos a seguir Esforzando más todavía Y pues No me queda otra más que Seguir esperando esa oportunidad Y preparándonos para esa oportunidad Solo recuerden Que las Panteras Son húmedas Y el camino de la Pantera Puede ser muy corto Se pensaría que por tener un hombre Tan importante como el que trae Se darían las cosas más fáciles A veces lo que la gente comenta En redes sociales Se les regalan las cosas Se les brindan las oportunidades Más fácil Pero al final En carne y hueso Lo estás viviendo No son las cosas fáciles Al contrario Los mismos gladiadores Son quienes a veces Pues vaya Se ensañan contigo Por el nombre que traes Por lo que ha hecho tu padre Y demás Repito No se te han dado las cosas Ni regaladas Ni de manera tan fácil Mira Es muy difícil Taparle el ojo O como dicen en mi rancho No callar a la gente Taparles la boca Diciéndoles que yo soy el mejor Que yo soy un gran luchador La gente siempre va a criticar Y esa gente que critica Te apuesto lo que quieras A que es la gente Que no se puede en una arena Que no saben de lucha libre Y que nada más se dedican A denigrar la lucha Y al luchador Por medio de las redes sociales En su momento Yo me clavaba en todo eso Pero ahora me doy cuenta Que no es así Que no es así Porque el apoyo de la gente Me dice lo contrario Como lo dices tú A mí A Blue Panther Junior No se me ha regalado Absolutamente nada Ni por el nombre Ni porque estoy en empresa Tan es así Que sigo picando piedra Hay otros que quizás A lo mejor Les dan más oportunidades Que a uno Bueno Por algo va a ser A mí Lo que me gusta de esto O de lo que me siento orgulloso Es que yo no le debo nada A nadie A nadie Yo estoy donde estoy Por mí Por mi trabajo Y si voy a estar ahí Por mi trabajo Bueno pues lo tendría Que aprender a disfrutar Pero yo me sigo preparando Para poder escalar Y el día que escale Y esté donde yo quiero estar Ese día Ese día me voy a reír De toda esa gente Que me criticaba De toda esa gente Que decía que soy un bulto De esa gente Que no creía en Blue Panther Junior Pero la gente que me apoya Claro que sí Siempre va a estar conmigo En mi corazón Porque gracias a ustedes Puedo seguir adelante aquí Y a lo mejor Muchas veces Pues te da para abajo Pero gracias a los buenos comentarios De esa gente que te apoya Pues seguimos echándole ganas Mencionas estos comentarios A veces negativos Que si cambias el equipo Que si no es el mismo de tu padre Pero hemos visto un gladiador Que sea Que se ha preocupado Por su físico Que se ha preocupado Repito Por darle el 100% al público Es lo mismo Mira Te comento La gente Critica De que Si soy junior ¿Por qué no saco El mismo equipo con mi papá? Pero por qué no se quejan De la lucha La lucha también ha evolucionado La lucha con el tiempo Ha dado un cambio muy drástico Ahora la lucha libre No es como la de antes Entonces ¿Por qué un luchador No va a renovar? ¿Por qué un luchador junior No va a ser diferente A su padre? La gente a veces me dice Es que por qué haces lo mismo Que tu papá El nudo lagunero Trato de cambiar las cosas Y la gente me dice Es que no haces lo mismo Que tu señor padre Bueno Entonces ¿Qué hago? Me explico O sea son controversias De la misma gente Que me dice Pero te repito En este camino El único Y el importante Soy yo Yo arriba del cuadrilátero Hago lo que yo sé hacer Lo que mi señor padre Me ha enseñado Y le pongo un poquito De mí A esas cosas Que mi padre me ha enseñado No me desespero Y bueno Las críticas siempre Van a estar ahí No sean críticas buenas O constructivas Mira las tomo Las buenas las absorbo Y a las malas Pues no pasa nada Muchísimas gracias Hasta más para servirles